Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chakran chicos, después de muchísimo tiempo, la verdad, avanzando en este planeta, disculpen si me paro, por fin vamos a casi llegar al final de lo que pueda estar pasando en este increíble y vasto mundo. La verdad que yo estoy bien improvisado en las cosas que hago, no tengo como un manual de cómo grabar, no importa una mierda. Si me paro de nuevo a comer algo, al final uno tiene que ser uno. No, no, no. Y nuevamente lo mismo, veamos. Después de tanto. O sea, a ver, lo pude haber hecho mucho más rápido. No digo que no. Pero... Me gusta hacer todo. Así que, por lo menos en este juego. Esta console va a activar el pathfinder. Primero necesitas empezar el reactor y iniciar el campo de purificación. Fíjense esa mierda. Entonces, antes de... Antes de... Voy a grabar. Es lo primero. Porque ya me ha pasado otras veces que muero. Y luego ya no puedo hacer nada más que volver a atrás. Pues me dice desactiva el cierre de las mierdas, ¿ok? Entonces, para eso tengo que ir a la consola. Eso quiere decirte que no me la van a hacer fácil. Porque, obviamente, no me la van a hacer fácil. Esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Y fíjense que esto pasa por acá. O sea, tendría que avanzar. Pero... Como ya les dije... Eh... Several interface connections convergen aquí. I will highlight the ones you need. Ha. Ha. Ha ha. No hago daño, imagínense. Pues me parece que esas dos son. Porque la otra no tiene nada que ver. Fíjense que pasan por ahí. Y esta de acá... Prácticamente no pasa por ningún lado. No sé si esas son las que necesito, la verdad. A ver, no sé. Vamos a tener que abrir esta tercera, supongo. A ver, deberíamos poder llegar a la consola de purificación. Ahora, bueno, los Remblings son... Estos animaridos relicos. O antiguos, como quieran llamarlos. Que molestan. Y son bastante fuertes. Esos no, pero sí los observadores. Eso. ¡Spoorrayo! ¡Oh! ¡Oh! Me vino como un caramelo. Su rayo es bastante fuerte. No... No piensen que no... No piensen que... Somos débiles, no. Si no han seguido la serie y se han saltado los capítulos, bueno, no piensen que es fácil. ¿Por qué no lo ves? ¡Wow! Salté un salto impresionante. Me gané las Olimpiadas, yo creo. Ese salto. Tengo que activarlo. Tengo que llegar acá, o sea... Tengo que grabar. Si no grabo, muero. Ahí está. Grabe. Gracias a la madre de ese ejercicio. Ah, bueno. Y esto se grabó. Bueno. Esto no está mal. Ahora... Ya, a ver. Ese rayo... No, ese rayo no. No, ese rayo no es. ¿Veis? Es de ahí no son. Son... Los observadores son los que... Son los complicados. No sé si alumbró. Debería alumbrarnos el camino a donde tenemos que ir. Pathfinder, el camino a través de la console activada. ¿Quién hay que elegir? Tenemos que pasar allá. Ahora. Remnant, podemos ponerlos bajo o llevarlos a. Se los voy a llevar. Nunca es bueno bajarlos vivos. La verdad. Ese es nuevo para mí. Sorrenta. Ese es nuevo. Quiero escanearlo porque... Claramente quiero escanearlo. Ah, no es nuevo. Está lleno, así que... Mejor es matarlos. La mierda. No. Fíjense que... El cable viene de ahí. Y pasa por allá. No tiene nada que ver con esto. Ahora. ¿Cuál de estos es? Es la pregunta. Es raro. No sé lo que es esto. Me pareciera que no tiene nada que ver con la interfase... De código. Tengo que llegar allá y... No me lo van a poner fácil, la verdad. Remtec. Supongo que podemos grabarlo en la vuelta. Voy a agregar esta mapa a tu interfase, Pathfinder. ¿Qué es eso? Ah, veamos. ¿Qué hago? Es que el punto es que, claro... O sea... Claramente tengo que pasar de alguna forma, no... ¿De qué forma me funciona esto? No lo sé. Bueno, no importa. Si no hay nada... Bueno... Tampoco era tan grande el... Lugar... Lugar... Fíjense que ahí se abrió. Bueno, da lo mismo. Creo que ni afectó el... Nada. Voy a... Nuevamente ser... Persistente con el grabado, porque... No quiero morir. Ahora, claramente, como les dije, está allá. Nunca hemos tenido muchos... Muchos graves problemas para entrar a estas zonas. No son zonas muy seguras, por decirlo así. Los relicos, que son como los únicos que cuidan ese sitio. Que no son... Muy difíciles de... Matar. No tengo que salir de acá, porque... Espérense. Antes de apurarme... No me quiero apurar. Ya, bueno. Hay que activarlas todas, da lo mismo. Ahí vienen. Ese rayo es el que les digo. Ese rayo es mortífero, o sea. Quieren algo complicado. Ese rayo. Esos tipos no... No valen nada. Son una mierda. El observador es el más complicado de todos. Matas al observador y tienes la vida... Muy simple. Que ni te llegue ese puto rayo de mierda. Esos remnantes no se quitan. Es la primera vez que tienen tanta seguridad, la verdad Me aparece, ¿ah? Me voy a esconder No voy a dejar que me peguen Ahora, no quiero que sobren enemigos Debo Debo De un hijo de la verga Voy a cargar Y probablemente esto se autodestruya Que es lo que siempre pasa acá Ah, no me deja hacer nada porque, claro Es ese tipo ahí Escapa del campo, ven Tenemos que correr porque Claramente nos va a matar, nos va a matar O sea, a ver Es lo que pasa siempre Vas a querer correr con todo, con el culo en dos manos Esa hueá se abrió, así que buena onda Oh Oh, la cagué Buena onda, buena onda Vi mirar para atrás Porque si miras, mueres Fíjense eso Mano Nunca se vuelve más terrorífico Vamos a salir de aquí Wow Tengo ahí unos hueás que hacer Trabaja con reyes Ayuda con el doctor Nakomo me recupera en la fórmula Pregunta a la liga De cabra Trabaja con reyes Y eso debería ser lo que sucede aquí No No hay más O sea Voy a ir acá, la verdad Que son los últimos puntos que me quedan Y esto debería haber purificado el agua también No Ahora No lo marca como listo Bah No sé qué ¿Por qué? No lo sé No me pregunten eso Porque no tengo puta idea Debería Marcarlo como algo listo Pero no lo hizo Entonces Quién sabe No lo sé Si se dan cuenta Tengo la recagada Y de cosas Ahora Vengo acá Porque claramente Quiero llegar acá Ese es como mi objetivo En este momento Puedo llegar O por acá O por allá Me da lo mismo Probablemente Voy a llegar por acá Pathfinder Esta área Puede ser minada Para recursos Puedes extractar minerales Por tu interfaz de minera Puedes extractar minerales Imagínense que por acá no era la entrada O sea Jamás hubiera descubierto eso Ahora Si tengo esto cerca Voy a aprovechar De ver si el agua Sigue tóxica Por aquí no es Yo lo sé Pero Como está ahí El cosito ese Quiero ver Si el agua Es tóxica Todavía O ya no es tóxica O ya no es tóxica Fíjense El agua cambió Completamente Me está diciendo Que es arriba Que no es ahí Ahora Supuestamente Yo no podía venir A sacar este ítem De mierda Porque Yo Suponía Suponía No sé Que era dentro del agua O en alguna zona Que yo no podía llegar Pero no sé Por qué Tengo ese presentimiento Que Tal vez está mal Tal vez Yo no estoy equivocado No lo sé Ahora El agua está limpia Este es el tipo De mierda Yo estoy seguro Eso es Pero ¿Por qué No me deja abrirlo? No lo sé Bueno no sé Ese no es Ese es Supuestamente Y O sea Agua Eso es lo que yo creo El agua ya no es tóxica Fíjense Que ya se puede Se puede traer algo Que dice acá Dice que hay algunas Complicaciones Que un pie Sigue en su Llegué No lo sé Ahora ¿Qué Que verga Es esto? No lo sé Son como luces No Son luces No son como luces No Ya Desde ahora Si voy a Ir para allá En el Sanky Les voy a pasar Por alto En serio Páense a la mierda No quiero bajar A pelear con ellos ¿Para qué? Yo creo que Ya he peleado suficiente Aquí Con mucha gente O sea Aquí Tal vez sí Porque Dice que esto es Reclamado por los Ambos lados Podría ser un poco Diferente Están peleando Por este sector Que podría llegar A ser el mío Así que O sea Va a ser mío Nada más que claro Dale monstruo Y mierda Voy a ir Si me preguntan Por qué No vale la pena No vale la pena Guau Este tipo Si es fuerte O sea Este asentamiento No tiene nada Chicos O sea Pelea nomás Es lo único Es lo único que hay Pero no tiene nada Y como el agua Ya no es mala Puedo tranquilamente Bajar acá Si hubiera venido Cuando el agua Estaba todavía mal Claro Todo esto Hubiera sido Complicado Complicado Y aquí hay más De estas cositas Que no sé Que son Pero tampoco Se pueden analizar Así que ¿Dónde estás? Había un tipo Acá arriba No lo veo Ok No sé No sé Qué pasó Pero se puso Un poco lento Como que Raro Y cambió La música Completamente Pero no hay nada O sea Nada importante Que escanear Entonces Fíjense Qué curioso Esto de acá Es un Mira No sé Qué nombre Tiene Esto Ya Pero Esta Esta Guadada Acá Como que No sé Como que Fíjense Como que Se me pega Un poco El juego Acá Porque No lo sé Ahora Si abro Este contenedor Espero que Se marque Como algo Ya visto Supongo Que si Ya ven Entonces Aquí Me falta Encontrar Un contenedor Que no lo he Encontrado Que lo puedo Encontrar Prácticamente Muy Muy rápido La verdad Aquí Algo me falta Ver Todavía Porque No se ha Colocado Azulo Entonces En realidad Son Uno Dos Tres Puntos Cuatro Y ya Y Más o menos Eso Es que Esa caja Creo que Está mal O sea A ver No digamos Que Si no lo hago No me puedo dar Vuelta el juego Me lo puedo dar Vuelta igual Pero Claro Obviamente Me gustaría Sacarlo ¿No? Berilio Acá hay bastantes ¿No? 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 ya estoy con el tiempo chicos yo creo que alcanzo a entrar a esta base y creo que eso era lo único no, no, no hay una caja, fíjense ahí hay algo más las cajitas traen cosas aquí hay basura y nada que escanear esto es como una especie de monitor pero ni siquiera se puede tocar así por lo menos no no se ve nada acá nada, un contenedor solamente pero nada más o sea no hay información no hay nada absolutamente nada raro estando en el lugar que están no tener nada es como un poco raro ya estoy con el tiempo voy a intentar sacar esto lo más rápido posible fíjense que de ahí para allá no puedo avanzar ese es el bloque donde dice chicos hasta ahí nomás creamos o sea de ahí para allá no hay nada simple y llanamente nada no te puedes ir para allá vayas para allá o no te van a te van a traer de vuelta entonces prácticamente aparte del contenedor y esas dos cosas no queda nada así que nada chicos ya saben suscríbanse dejen like comenten en el brojo del video los verán en un próximo episodio aprenden la campana cuídense